El origen de la leyenda de Rómulo y Remo data de los tiempos de la destrucción de Troya y se ubica en la ciudad latina de Alba Longa, gobernada por el rey Numitor. Numitor fue derrocado por su hermano Amulio, el cual asesinó a todos los hijos varones de Numitor, dejando tan solo con vida a la hija. Esta hija, llamada Rea Silvia, fue obligada a convertirse en una vestal, una especie de sacerdotisa romana que debía permanecer virgen. Pero el plan de Amulio fracasó, ya que Rea Silvia enamoró al dios de la guerra Marte y juntos tuvieron dos hijos llamados Rómulo y Remo. Al conocer a Amulio el nacimiento de los dos niños, ordenó asesinarlos, pero el encargado no fue capaz de matar a dos niños y los dejó abandonados en el río Tíber en una cesta. Y ahí fueron encontrados por la loba Luperca, quien les cuidó y amamantó durante años. Uno, dos, tres, cuatro. Pues ese niño cómo se parece a Remo. No parece mío. ¿Podría ser su hijo? Sí. O sea, yo estoy hablando figurativamente. O sea, podría ser su hijo. O sea, se parecen mucho. ¿Ya estuviste con Remo vos? Mira. Mano, cuando vos nos presentaste... Esto no me lo puedo creer. Esto no... Dale, dale, sí, agarra dos, por favor. Agarra también choricito, mira. Cuando nos presentaste, me dijiste que eran hermanitos de leche, ¿o no? O sea, nosotros tuvimos que mamar de la misma señora, que de último ya ni la conocemos. O sea, ¿sí me estás hablando en serio? Mano, sí, obvio. No, 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 no. Sí, pero es que solo voy a obligar este brazo porque... No, no, no. Tratando de... De cómo se llama de... ¿Sabes qué tengo? Es que mira, este tema es importante. Vos te la va, por favor. Yo me sentía que con la corrupción funcionaba mejor... Algo de tomar, no. Es que nunca ha habido corrupción, vos. ¿Ustedes qué hacen con eso? Eso es una imagen. ¿No vas a decir que es una... ¿Y vos qué putas? ¿Y tu nombre? Déjame... Solo es mi... Solo es mi cumpleaños. Mano... Yo con vos... Con vos vamos a hablar al ratito, man. En serio. ¿Qué onda? En serio, man. O sea... No puede ser. O sea, lo que me haces no puede ser, seréte. Te invito a mi... Te invito a mi casa. A mi familia. Y me venís a traicionar de esta manera, seréte. O sea, yo ahorita... De verdad que estoy manteniéndome lo más zen posible, seréte. Para no pegarte un vergazo. Pero la verdad es que... Te lo mereces, seréte. Te lo mereces. Estamos hablando de los doce pájaros. Ni los seis pájaros. Mano, nosotros... ¿Cómo puedes traicionar la confianza de esa manera? Éramos hermanitos de leche, man. O sea, eso es muy especial, man. O sea, compartíamos un vínculo a vos. Y vos venís y te cagás en todo por tu calentura, man. ¿Qué cuelan las vidas? ¿En serio? Yo te voy a matar, seréte. ¿Vos no te vas a dar cuenta? Yo no te voy a matar. Yo voy a mandar a alguien a que te mate. ¡Suscríbete! ¡Qué lo muera! 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 ¿Vos no podías me botar con tu problema? ¿Y la abraza así que te hizo? Es que somos hermanitos de leche, man. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir esas pachadas juntos? No, usted es imbécil, es cuando los dos chavos maman de la misma chava. No, es cuando se cogen a la misma chava. Bueno, entonces yo también soy hermanito de leche.